Esto es Eni con Más con Eni Pichardo Mi gente, esa casa que ustedes ven allá, he preguntado en el condado y tiene más de 30 años abandonada Mi voz será silenciada muy pronto, pero quiero decirles que se lo advertí Vivir en la calle es ilegal, pero tú hacer valer tu derecho y ocupar una casa que no tenga dueño es totalmente legal Capichi, pero eso les digo muchachos, estoy revelando códigos que muchas personas no quieren que sepan Tú no eres ilegal, tú eres irregular, Capichi, porque ser migrante no es un delito Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por su sintonía, deseándoles a todos un feliz inicio de semana Hoy trato el caso de Leonel Moreno, el inmigrante venezolano conocido en las redes sociales como leíto oficial El joven fue detenido en Ohio el pasado 29 de marzo por agentes federales Moreno se hizo conocido por sus posts en la plataforma de TikTok Donde incitaba a inmigrantes indocumentados a invadir casas y a cometer otros delitos Antes de darles más información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta Y a que comparta este video, también a que se suscriba a este canal en YouTube Como les dije, Leonel Moreno, el influencer que es mejor conocido por su mote de leíto oficial Como se hace llamar en las redes sociales, es un inmigrante venezolano que cruzó a Estados Unidos El 23 de abril de 2022 en el sector de Eagle Pass en Texas Al cruzar la frontera, Moreno fue detenido Pero debido a la saturación en los centros de detención de inmigrantes Se le permitió salir en libertad siempre y cuando se presentara cada determinado tiempo Y también pudiera ser rastreado, ya sea con un monitor electrónico de tobillo o algún tipo de tecnología Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés Moreno, a pesar de recibir instrucciones de presentarse ante ICE dentro de los 60 días, nunca lo hizo Al no presentarse regularmente como lo exige la ley migratoria, las autoridades federales comenzaron a perseguirlo El inmigrante venezolano dijo en su cuenta de Instagram que cruzó 12 países antes de llegar a Estados Unidos Y que junto a su esposa intentó conseguir asilo en Canadá, pero no recibió ayuda gratuita Por lo que tuvo que quedarse en suelo estadounidense Acá en Estados Unidos nació su hija, una bebé que suele aparecer con él en los videos que sube a sus redes sociales Moreno se jactó de que en el hospital no tuvo que pagar nada cuando nació la pequeña En su cuenta de TikTok, el joven tenía casi 500 mil seguidores Y en una cuenta de Instagram, más de 18 mil Moreno fue eje de gran controversia al subir un video haciendo un polémico llamado a invadir casas y robar en supermercados En TikTok, leíto oficial, quien asegura ser ingeniero, dijo que no le gusta trabajar Y que en Estados Unidos había encontrado el verdadero sueño americano O sea, la manera de ganar dinero sin tener que trabajar Leo Moreno aseguró que él, su esposa y su hija recibían 350 dólares a la semana por parte de la seguridad social Por lo que instaba a los migrantes a tener hijos para que el gobierno estadounidense los mantuviera En otro video mostraba cómo llevarse cosas de supermercados En su caso, robar en un Walmart sin pagar ni un centavo Pero su video más polémico fue en el que llamó a los inmigrantes a invadir casas en los Estados Unidos Asegurando que existe una ley estadounidense que permite a ocupantes ilegales quedarse en una casa si esta no está ocupada Escuchemos No es justo que todavía ciudadanos americanos vivan debajo de un puente Habiendo casas en pueblos perdidos como Alaska, Pensilvania, Tennessee, Utah Y en más de 30 estados vacíos, desolados, pueblos fantasmas Donde nadie quiere ir, donde nadie quiere vivir Pero existe una persona pasando frío en las calles debajo de un puente que necesita ese techo Le dará amor a ese techo Le dará vida a ese techo Y sobre todo le dará vida al pueblo perdido, abandonado Que es lo más importante Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State Ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada Podemos expropiarla Capichi, muchachos Aquí en Yunei State también se aplica la de invasión de terreno Y creo que ese será mi próximo negocio Invadir casas abandonadas Ya que me he buscado unos códigos con mis amigos africanos Y me dijeron que ya llevan como siete casas expropiadas Y como dice el dicho papi, hay que buscar la vuelta Y la vuelta ahorita mismo es invadir casas Ya que nos encontramos en situación de calle Y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle Y no ser una carga pública Capichi La ley dice que las casas abandonadas Deterioradas Y que estén en mal estado Podemos llegar Y repararlas Vivir en ellas Y si podemos venderlas Hasta pedir créditos con ellas ¿Qué dicen ustedes? Y bueno pues, leito oficial, como ya les dije Fue detenido por las autoridades federales El pasado 29 de marzo Y al no cumplir las leyes migratorias Leo Moreno podría ser deportado Pero según informes de prensa Su situación se agravó Con su llamado a los migrantes A invadir viviendas Y como nos explica el abogado José Pérez También venezolano Solamente por el delito De incitar a la invasión de propiedad Pues Moreno Podría ser condenado A 10 años en prisión Bueno, un lamentable Desarrollo, ¿no? En esto de que viene siendo Una información Mala vida Mal propuesta Y con mucha mala intención Indudablemente De este compatriota venezolano Y digo compatriota Porque yo también soy venezolano En el cual Él recomendaba Invadir Propiedades aquí Invadir terrenos Invadir casas Sobre todo aquí en los Estados Unidos Desde el punto de vista legal Indudablemente Eso no es así Él viene de Venezuela Indudablemente Donde él Tiene ciertos conocimientos De las cosas Como se venían manejando Con el gobierno de Chávez Con el gobierno de Maduro Que básicamente es Donde Si hay una casa Que no esté siendo ocupada La gente va Se mete en ella La expropia Básicamente a través del gobierno Pero primero Por supuesto Le invaden Empiezan a vivir allí O empiezan a invadir el terreno Empiezan a construir una casa En el terreno Y después le piden al gobierno Que les dé la legalidad Y se las quite al dueño Todo esto Con la idea De lo que Chávez y Maduro En un gobierno Dictatorial En un gobierno socialista Venía indudablemente Implementando Que era quitándole las propiedades A la gente Que tenía propiedades Era quitándole los bienes A las personas Que tenían bienes Sin importar De quién eran Sin importar Cómo la persona Lo había comprado Cómo la persona Lo había obtenido Si era herencia Si era comprado Si era negociado Si era parte de un intercambio Lo que fuera No les importaba Siempre y cuando La persona fuera de la oposición Entonces le quitaban El terreno O le quitaban la casa Además el gobierno Le decía al pueblo A los seguidores de ellos Que ellos podían invadir Que podían incluso Ir a vivir en las casas A ocupar las casas A ocupar los apartamentos Que después ellos Se los daban Y eso venía pasando Aquí en los Estados Unidos No hay una ley De ese tipo Aquí en los Estados Unidos No existe una ley De ese tipo Y por lo tanto Eso es falso Entonces Él estaba Diciéndole a la gente O planteándole a la gente O a los 500 mil seguidores Que tenía En TikTok Porque aparentemente Que tenía alrededor De medio millón De seguidores Entonces le estaba diciendo Que cometieran básicamente Un delito Estaba incitando Al pueblo Al público Aquí en los Estados Unidos A cometer un delito Légimen de presentación Antes de que tuviera la corte Le dieron 60 días Para presentarse Y no se presentó Hay una orden de arresto Por parte de inmigración Por violación De las leyes migratorias Por haber entrado Y no haberse reportado Como él mismo Firmó En el momento Que lo dejaron salir Porque eso es algo Que él firmó Él dijo De que sí Iba a presentarse A los 60 días De haber salido Y por esa razón Está arrestado Yo no creo Que haya Un cargo criminal En este momento Por incitar A esa A esa violación De las leyes A eso De estar buscando Esas invasiones Aquí en casas O en terrenos Pero es muy probable Que dentro de todo esto Del procedimiento de inmigración Que le vayan a hacer Ya lo ordenen Deportado a los Estados Unidos Pero aparte de eso Si le quieren poner algún cargo Logren probar De que alguien lo hizo Porque él dijo Que él lo iba a hacer No se sabe si lo hizo o no No hay todavía detalles De eso Pero si alguien lo llegó a hacer Pueden cargarlo Por conspiración Por haber por supuesto Incitado A violar las leyes Aquí en los Estados Unidos Pero definitivamente No solamente era ilegal Lo que estaba proponiendo Sino que él Ahora por haber incumplido Las leyes Aquí en los Estados Unidos Entonces Para la parte migratoria Entonces ahora tiene que enfrentar El cargo de inmigración Que muy probablemente Va a ser deportado Ahora Recuerda bien De que una de las razones Para buscar aquí Asilo en los Estados Unidos Que me imagino Que era lo que estaba buscando Es que tienes que probar Que tienes miedo De volver a tu país Y si Él no puede demostrar eso Si no puede demostrar Un miedo creíble Entonces le van a negar Cualquier tipo de procedimiento Que en los Estados Unidos Y lamentablemente O bueno Lamentablemente Para él Va a ser deportado Y bueno pues Con el video Pidiéndoles A los inmigrantes Y a residentes Desamparados Invadir viviendas Leo Moreno Generó Mucha controversia En las redes sociales Por lo que su cuenta En TikTok Fue suspendida Aunque posteriormente Abrió una nueva cuenta Ofreciendo Una recompensa De 15 mil dólares A quien pudiera ayudarle A recuperar Su usuario original En febrero pasado Leito oficial Llamó a los migrantes A unirse En defensa De otro venezolano De 15 años Acusado De disparar A una turista Y de intentar Matar A un policía En la céntrica Plaza de Times Square En Nueva York Como les dije Su cuenta original En TikTok Leito oficial 25 Fue suspendida La empresa Argumentó Que está prohibido Incitar A la delincuencia En esa plataforma Como hacía El influencer Venezolano Moreno dijo Que aunque Le cerraran Esa cuenta Seguiría ganando Dinero Como generador De contenido Y aludió A sus cuentas De Instagram Y Facebook Que permanecen Activas Y sé Que a ustedes No les duele Mi contenido Les duele Es que yo Facture Más que ustedes Sin necesidad De andar Como esclavos Capichi Esa es la diferencia Tuya Y mía Que yo siempre Voy a hacer Dinero Sin mucho Trabajo Y tú Un explotado Un miserable Si me entiende Un poquitico Yo siempre Seré más Que tú Capichi Métete eso En la cabeza Que no somos Iguales Mira Mira Lo que a ti Te cuesta Reunir 15 mil dólares En 200 años Yo lo hago En par de meses Capichi Y si Me cerraron La cuenta De TikTok Pero facturo Por Facebook Y por Instagram Capichi No voy a facturar Lo mismo Pero voy a Recuperar Mi cuenta De TikTok Y voy a Seguir facturando Que eso Es lo que te duele A ti Envidioso A ti no te duele El contenido A ti te duele Esto Mira Esto 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 El money El money Mira este 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 Si me entiende Si me entiende Este es el que te duele Pero recuerda Que muchos nacieron Para esclavos Y otros para príncipes Este caso Sigue siendo noticia De primera plana Y eje De gran controversia Por lo que Acáñen y con más Estaremos pendientes De todo lo que suceda Y les traeremos Toda la información Conforme vaya saliendo Y eso es todo por hoy Agradeciéndole su tiempo Y su confianza Invitándolo A que haga clic En el icono de me gusta Y a que comparta Este video También A que se suscriba A este canal En YouTube Nos vemos En una nueva edición De Enicomas Un breve informativo Siempre Con la verdad ¡Suscríbete al canal!